Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más que arrancamos aquí en Cógeme Si Puedes y hoy jugamos por 23.200 euros. Y como estamos de lunes, ya saben que tenemos que darle la bienvenida a cinco nuevos concursantes. Ellos son Oscar, Sandra, Antonio, Lucinda y Javier. Muy buenas tardes, juventud. Qué gracia me hace porque entran todos, que parece que vienen pilotando y vienen todos así, corriendo así, con las manos así. Me parecen todos niños que empiezan a caminar y vienen así, como yo, cógeme, cógeme. Buenas tardes, Oscar. Muy buenas. Bienvenido, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Vengo de Las Palmas de Gran Canaria y soy de las personas que nunca se pueden poner malas, soy autónomo. Ah, estupendo. De hecho, ya hay una... Creo que la vacuna contra el COVID tiene también sangre de autónomo. Sí. Porque eso ya hace que no te vuelvas a poner malo nunca más. Cuéntame, además eres un fanático del pilotaje. Salió. Ya salió, el primero. Salió, sí, sí, sí. La verdad, llevo desde el 2002 con temas de simuladores de vuelo y deseando que algún piloto se ponga malo para ver si me meten en la cabina. Si son autónomos, lo vas a tener complicado. No son autónomos, por eso te digo. Vas a tener que seguir esperando. Bienvenido, Sandra. Cuéntame, ¿dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Vengo de Tenerife, de La Laguna, concretamente. En lugar del frío, invernal. En lugar del frío y ahora mismo trabajo en un centro comercial, aunque soy auxiliar de enfermería, cocinera, soy un montón de cosas. ¿Ah, sí? Bueno, ya iremos hablando durante esta semana porque Sandra tiene un objetivo claro en la vida que es deleitarnos en otro concurso. No lo vamos a nombrar, pero ella está ahí intentando. Ahí, 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 ahí. Que por cierto eres fanática del atletismo y del deporte. Sí, sí, sí. Soy monitora nacional. Me encanta, me encanta. Lo vivo, lo disfruto mucho. Muy bien. También tenemos con nosotros a Antonio. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Cuéntame, ¿dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Vengo de Armeñime, de Tenerife, y me dedico a la orientación laboral. ¿Orientación laboral? ¿Exactamente qué hace? La gente que sale a desayunar y se pierde, ¿tú la llevas después al trabajo? No exactamente, pues las personas que están en busca de empleo, pues les damos estrategias para que hagan una búsqueda más eficaz. De todas formas, tal y como está la cosa, por desgracia, el trabajo tuyo ahora mismo puede ser, mira, tú busca trabajo de lo que sea, tal y como está, de lo que te ofrezca, hay que cogerlo, ¿no? Algo así. Lucinda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Yo vengo de la isla de Gran Canaria, soy de la isleta. ¡Oh, qué gran sitio! Al refugio y al muelle grande, y al muelle grande son los hombres valientes, que Dios los guarde, que Dios los guarde. Que Dios los guarde, dos veces, sí, señor. Y soy matrona, me dedico a la salud y específicamente a la salud de las mujeres, y ahora mismo estoy trabajando en un centro de atención primaria de Gran Canaria. Muy bien. Oye, cuéntame, ¿por qué te has presentado al programa? Bueno, porque asiduamente lo veo desde casa. Ah, eres tú, es que siempre nos veía una persona, no sabemos quién era. ¿Está bien? Pues era yo, Dani. Y veo que es bastante divertido. Mi intención es pasar un buen rato y echar unas risas aquí con los compañeros, que ya llevamos un día echándolos muy buenos. Estupendo, me alegro, me alegro. Ese es el espíritu de este programa, venir a pasarlo bien. El bote, si pueden llevárselo mejor, y si no, pues se llevan 200 euros por día. Ya saben, ¿qué es lo que ponemos en juego? Javier, muy buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Mirándote a los ojos, juraría. Buenas tardes, vengo de La Laguna, en la isla de Tenerife. Soy funcionario y he venido aquí a pasármelo bien. Muy bien, de eso se trata. Chicos, ya saben que vamos a comenzar con la primera fase, porque con la tercera no podemos comenzar, tenemos que comenzar por la primera. Tienen 30 segundos para responder correctamente a todas las preguntas que tienen un valor de 50 puntos y van al marcador común. Comienzo con Oscar, ¿vale? Vamos allá. Tiempo. ¿Con qué adjetivo se califica quien habla más de la cuenta, boca buzón o boca chancla? Boca chancla. Correcto. ¿Qué se entiende en Canarias por boquete? Un agujero. Correcto. ¿Verdadero o falso? Los guanches tenían una unidad militar de boqueteros expertos en lanzamiento de piedras. Falsos. Correcto. ¿A qué hace referencia la palabra piche en Canarias? Al alquitrán. Correcto. ¿Cómo es una persona calificada de pichirre en Venezuela? ¿Tacaña o generosa? Es de tacaña. Correcto. ¿Cuánto le importa a alguien que le importa un rábano? Nada. Correcto. ¿De qué color es un rábano por dentro? ¿Blanco o verde? Perdón, no... ¿De qué color es un rábano por dentro? ¿Blanco o verde? Blanco. ¡Correcto! Ha conseguido entrar en el último momento y hemos de decir que no ha fallado ninguno, Oscar. Has empezado muy bien. Muchas gracias. Sandra, de momento Oscar no ha fallado. En caso de que falles tú, no quiero meter presión, pero sería ya la primera persona que falla, lo cual sería una deshonra tranquilamente para ti y eso te pondría en el ojo del huracán con respecto a... ¿Verdad? Empieza, empieza, por favor. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es la parte blanca del huevo? La clara. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Hay menos de 40.000 personas en el mundo con un ojo de cada color? ¿Verdadero? No, falso. ¿Cómo se denomina la anomalía de tener un ojo de cada color? ¿Heterocromía o bicromía? ¿Bicromía? No, heterocromía. ¿Qué famoso tenía heterocromía? ¿David Bowie o Jim Morrison? David Bowie. Correcto. ¿Verdadero o falso? La heterocromía de Bowie se debía a que de pequeño se pinchó un ojo por accidente. Falso. No, verdadero. ¿Cuál fue uno de los apodos de David Bowie? ¿Duque Blanco o Conde Negro? Conde Negro. No, Duque Blanco. ¿De qué mítica banda? ¡Tiempo! No me ha dado tiempo más. Tiempo. ¿Quién te dijo que me gustaba David Bowie? ¿Te gusta David Bowie? No mucho. No mucho, ¿verdad? Más o menos se ha notado un poco. Bueno. Antonio, ¿tu turno preparado? Digamos que sí. Digamos que sí, para no quedar mal. Tiempo. ¿De qué mítica banda de rock ha formado parte desde 1963 Charlie Watts? Idea. ¿De los Rolling Stones? ¿Verdadero o falso? Keith Richards y Mick Jagger aseguran que Charlie Watts es el verdadero líder de los Rolling. ¿Verdadero? Correcto. ¿Qué instrumento toca Charlie Watts? ¿Guitarra o batería? Batería. Correcto. ¿Verdadero o falso? Las baterías de cocina se llaman así porque los calderos suenan si se caen. ¿No? Falso. Falso. Correcto. ¿Qué uso tenían las antiguas baterías de costa en Canarias? ¿Militar o pesquero? ¿Pesquero? No, militar. ¿Verdadero o falso? Durante la Guerra Fría, los aviones militares soviéticos. ¡Tiempo! Esa me la guardo. Me la guardo para mí. Lucinda. Ahí va. ¿Ya has visto el buen rollo que se respira? Va de grupos musicales. La cosa de momento va de grupos. No, no, Bermenati, porque todavía no hemos entrado en la fase de Bermenati, pero va de grupos musicales. ¿Preparada? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Tiempo. ¿Verdadero o falso? Durante la Guerra Fría, los aviones militares soviéticos tenían una base en Mallorca. Falso. Correcto. Sigue la canción de los mismos. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de usar el marco del avión. Correcto. ¿Qué alimento he hecho con masa dulce es típico de Mallorca? La ensaimada. Correcto, sigue la letra. Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina. Embadurnada de harina con las manos en la masa. Correcto, ¿cómo se dice harina en gallego? Hariniña o fariña. Fariña. Correcto, tiempo. Te voy a dar por correcto lo de, sin necesidad, de coger el barco o el avión. Tú dijiste de usar el barco o el avión, pero como la dijiste hasta entonada. Gracias. Eso se merece, que la demos como correcta, faltaría más. Javier, ¿ya a Lucinda le ha tocado cantar dos veces? Vamos a ver si... Como manden a cantar a mí... Bueno, no te preocupes, esto está bien techado y todo, y la parte de arriba es todo impermeable. ¿Preparado? Preparado. Tiempo. ¿Qué serie de televisión gira en torno al narcotráfico en Galicia? Fariña. Correcto. ¿Sobre la vida de qué famoso colombiano trata la serie Narcos? Paso. Pablo Escobar. Continúa la famosa frase de Pablo Escobar en Narcos. ¿Plata o...? O plata. No, plata o plomo. Plomo. ¿Verdadero o falso? Call of Duty es una saga de videojuegos de disparos en primera persona. Verdadero. Correcto. ¿Cuál es un videojuego de la saga Call of Duty? ¿Black Ops 4 o Ups Ups 2? Black Ops 4. Correcto. ¿Qué era Jimmy Neutrón? ¿Un dibujo animado o un piloto de parapente? Un dibujo animado. Correcto y tiempo. Terminamos así nuestra primera fase. Atención porque nuestros concursantes han conseguido un total de 1.050 puntos. Que nos lo llevamos directamente en un saco a la segunda fase. Segunda fase, fase de supuestos. Vamos a comenzar con Oscar que ha ido como un tiro, ha ido a fuegote en la primera fase. Como un avión. Como un avión. Como un avión. Chicos de esos que van... Los aviones grandes van más rápido que los chicos, evidentemente. Exactamente. Evidentemente, pero hay chicos que van como un tiro también. O a lo mejor es que se mueven más y parece que van más rápido. Se mueven más, se mueven más. O a lo mejor parece que es eso. Ya me explicará Oscar a lo largo de esta semana. Ya hablamos. Lo del pilotaje y los aviones. Me quiero comprar uno, entonces, claro, que me recomiende. Pero nada, para ir, yo qué sé, de chamán a escalerita. No te creo tampoco... Uno chiquitito. No, un trayecto grande, uno pequeño. ¿Preparado, Oscar? Preparado. Estos son tus supuestos. Anequín, Aragán, Ariano, Hermosote, Artanga y Ablantín. Son canalismos que empiezan por H. Entre ellos tenemos por ahí a Ariano Rajoy. El primero de la semana. Atento, Oscar, porque te voy a hacer las preguntas. Bien, es el alcalde... No, perdón. Contestaremos. ¿Preparado? ¿Preparado? Tiempo. ¿Cuál es el nombre común de una especie de tiburón de hábitos pelágicos de entre 3 y 4 metros de longitud? ¿Hermosote? No. El hermosote ya es de más metros. Porque está hermosote. El hermoso. Vamos con la siguiente, luego te lo cuento. Tiempo. ¿Utencilio para fregar el suelo que consta de un palo horizontal con una goma y de un palo vertical con el que se maneja? Aragán. Correcto. Aragán. Aragán. Bum, bum. Segundo. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué canarismo se utiliza como gentilicio de las personas naturales de Aria? Ariano. Es correcto. Sí, señor. Sí, sí, sí. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se puede calificar a una persona que habla mucho, por lo general, de temas banales e intrascendentes? Artang. ¡Ay, ablantín! Artang, artang, pues es ablantín. Es ablantín. Sí. ¿Ablantín o cuñado? Cuñado ya pasa a ser en Navidad. Vamos con la última. Tiempo. ¿Cesta o lote de productos comestibles que se suele rifar en Navidades? ¿Hermosote? No. Bueno, estoy yo con el hermosote que no. Pues mira, me sale más rentable decirte la que acertaste, pero no, vamos con lo que ha fallado. El nombre común de una especie de tiburón de hábitos pelágicos de entre 3 y 4 metros de longitud es Anequín. La persona que habla mucho es ablantín y esa sexta o lote de productos comestibles que se suele rifar en Navidades es Artanga. Hermosote te pones y te las comes todas. 1.120 puntos para ti, Oscar. Recuerdo en este punto, después de lo que le ha sucedido a Oscar, que la primera respuesta que me dan es la que yo tomo como válida. Como válida que no como cierta o como correcta. Lucinda, vamos con tu supuesto. Tenemos nanomedicina, gestión de SRM, growth hacking, diseño de UX, operación de drones, diseño de órganos 3D. Telemedicina, tecnomedicina. Sí, profesiones con futuro, básicamente. Sí, sí, porque ya creo que a partir de 2030 los niños ya nacen roboses. Se van a hacer todos roboses. Tiempo. ¿Qué conjunto de técnicas ayudan a las empresas a ser más visibles en el medio digital y adquirir clientes más rápido? Growth Hacking. Correcto. Growth Hacking. La primera vez que lo oyes. Dice, utilizan diferentes recursos como el marketing de contenido, el email marketing o la publicidad online. Se acabó eso de tener a gente en la calle diciendo, tiene un minutito, tiene un minutito. No, ahora ya va todo por internet. ¿Preparada? Sí. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál es el trabajo centrado en las relaciones con los clientes en la nube y en definir estrategias de fidelización? Gestión de SRM. Correcto. Lucila, tú te estás preparando para algo de esto, ¿no? Nos hemos tenido que poner las pilas en telemedicina, Dani. O sea, que algo hemos leído. ¿Qué digo yo esto de tratar con clientes en la nube? En Fuerteventura. Que no hay nube. Eso es un trabajo perdido. Bueno, bueno, vamos con la tercera. Tiempo. ¿A qué se dedican las personas responsables de proveer una adecuada experiencia a quienes usan una página web? Diseño de UX. Correcto. Lucinda. Tú no serás familia de Eric Snowden. Ese es el de Snowden, ni el del otro, ni el de la Sange. Porque no ha fallado ninguna, ¿eh? Se está preparando ella para eso. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué empleo tecnológico pretende paliar las carencias en materia de trasplantes? Diseño de órganos 3D. Correcto. Además, se esperan más avances sobre cada órganos internos, como pueden ser billones o íonos. Y por último, tiempo. ¿Qué rama de la salud trabaja en la administración controlada de fármacos integrados en nanobots y microchips? Nanomedicina. Correcto. Señoras y señores. Lucinda, hablando de cosas del futuro, ha hecho el primer pleno de la semana. 1.200 puntos para ti, Lucinda. La intuición es lo que tiene. No, la intuición y el internet también. Javier, vamos contigo. Vamos, Fede. Tenemos Cepeda, Miki Núñez, Antonio Orozco, Antonio José, Marlon y Diego Torres. La música, me tocó a mí. La música para ti, pero no es verbenato. Vamos allá. ¿A quién le vale todo en esta canción? Escúchalo. A mí me vale cualquier excusa por un rato más. Cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me va a dar. Miki Núñez. Correcto, Miki Núñez. El ritmo de la canción, el tempo era tan rápido que en vez del baile de una atrás parecía que estaba en una piragua. Vamos con la segunda, Javier. En este tema se habla de un particular gentleman. ¿Quién lo interpreta? Mira quién es, mira quién es. Y lo veo más guapo. Y lo veo distinto. Mucho más atractivo hace bien su papel, pero no es de verdad. Más guapo. No, no es correcto. Si hubiese sido verbenati, tampoco lo hubiese acertado, porque hubiese dicho Marlon también. Vamos con la siguiente. ¿Quién saltó a la fama tras ganar la tercera edición de La Voz en 2015 y sonar así de bien? Escúchalo. Me quedo contigo desde el infinito. Sin ti solo vivo, sin ti siento frío. No sé si me explico. Antonio José. Correcto. Antonio José. Además, esta canción contigo lo utilizan, esta melodía lo utilizan muchas murgas. Eso es un ritmo pegadizo para la murga. Vamos con la cuarta. No se apellinan Brando ni son americanos. ¿Qué grupo forman estos asturianos que escuchamos? Escúchanos. Estoy un borracho de tu amor, de tus vermouths de mediodía, como otro beso a tu salud. Más. Correcto, Marlon. Lo de Brando, eso... Esto tiene que ser por aquí. Esto tiene que ser por aquí. Vamos con la última. ¿Quién ha sido uno de los preparadores más queridos en La Voz y en La Voz Kids? Escúchalo. Antonio Orozco. Correcto, Antonio Orozco. Pues solamente me dijeron la segunda que dijiste, Marlon, y era Cepeda. 1.160 puntos para ti, Javier. Bueno, Antonio, siendo verbenati, tranquilo que ahora no toca prueba de música. Ya estoy muy con ella. No, pero yo lo digo por si acaso. Mira, tenemos Phillips, Neil Armstrong, Brown Sea Island, Robert, Baden Powell y Jambore. ¿Se te ha quedado la cara como un delantero cuando falla un gol claro en el área pequeña? Te quedas así. Mundo Scout. Scout, ya sabes, lo del pañuelo para atrás. Sí, lo de las galletas de las películas. Exactamente, eso. ¿Preparado? Tiene pinta de que no, pero vale. Tiempo. ¿Cómo se llaman los grandes encuentros Scout que pueden ser de carácter regional, nacional e incluso internacional? Jamboree. Correcto. El primero fue en 1920. 8.000 Scouts de 34 naciones se reunieron en Olimpia, en Londres. 8.000 criaturas. Los cuidadores contentos. Los monitores también. 8.000 criaturas. 16.000 padres que descalzaron. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál era el apellido del creador del sistema de patrullas en el movimiento Scout? Van den Powell. No. Luego de la vuelta. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Cómo se denomina a los miembros del movimiento Scout con edades comprendidas entre los 17 y los 19 años? Roder. Correcto. Y los sitios donde viven estos chicos, las tierras donde viven son los Land Rock. La misma traducción. Es así. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Cómo se llama la isla del sur de Inglaterra donde tuvo lugar el primer campamento al estilo Scout en 1907? Brownsea Island. Correcto. En un momento tú pensaste Magaluf, pero no. No, no, no. Campamento Scout. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué astronauta pisó la Luna aportando la insignia Scout y dejó constancia de ello en un certificado de la NASA? Neil Astro. Correcto. Neil Astro. ¿Qué fue el segundo que pisó la Luna? El primero tuvo que ser el que puso la cámara. Porque si lo grabaron saliendo, alguien tuvo que poner la cámara por fuera. Pues mira, ha fallado solamente la segunda. El apellido del creador del sistema de patrullas es Philips. Que después ya aparte empezó a ser televisores, despertadores, radio, afeitadoras, todo, todo. 1.160 puntos para ti, Antonio. Turno para Sandra. ¿Preparada, Sandra? Vamos. Tenemos Espíritu Santo, Rapanui, que viene el 24 de diciembre, Rapanui. Upolu, Bora Bora, Hawái y Rimatara. Son islas del Pacífico. Hay días que amanece uno con el santo de cara, mira que prueba te ha tocado. Vamos allá. Venga. Tiempo. ¿Cuál es la isla más extensa de las que conforman las Vanuatu? Bora Bora. No. Voy a otro momento. Voy a otra segunda. Tiempo. ¿Qué isla Samoana tiene su capital en la ciudad de Apia? Bora Bora. ¿Puede ser? No. No es correcto. Bora Bora no ha aceptado. Vamos con la tercera. Venga. Tiempo. ¿Cuál es el nombre en lengua aborigen de la isla de Pascua? ¿Rimatar? No. ¡Horrible! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Luego te lo cuento. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué territorio insular de la Polinesia francesa tiene un nombre muy repetitivo? ¿Rimatar? Tampoco. ¿Me voy ya? No, 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 tranquila. Es después de la tercera fase. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué islas pertenecientes a los Estados Unidos se usan camisas con motivos florales y se practica surf? Hawái. ¡Correcto! ¡Por fin! Por favor. Bueno, mira, te cuento. Vamos despacito, tranquila. Sí, sí, tranquilo. La isla más extensa, de las que conforman las Vanuatu, es Espíritu Santo. Amén. La segunda, la isla Samoana, que tiene su capital en la ciudad de Apia, es Upolu. La isla de Pascua es Rapanui. Y la cuarta, territorio insular de la Polinesia francesa, que tiene un nombre muy repetitivo. Bora Bora. 1.060 puntos para ti, Sandra. Bueno, tranquilo, ya nos queda la tercera fase, que es a donde nos vamos a ir justo después de que veamos la puntuación, cómo está en este momento. Primera, Lucinda, con su pleno del futuro con 1.200 puntos. Última, clasificada, Sandra, con 1.060. Y en medio están Oscar, Javier y Antonio, que vamos a ver cómo queda esto al término de la siguiente fase, la tercera. Pues ya saben que al término de esta fase vamos a tener el primer eliminado de la semana. De momento, la última clasificada es Sandra, pero tranquila, Sandra, no pasa nada. Puede ser Oscar, puede ser Antonio, puede ser Javier, incluso Lucinda. Vamos a ver cómo se le da. Lucinda, ¿a quién vas a retar? Voy a retar a Antonio. Antonio, muy bien, se lo merece. Dilo, sí, sí. Sí, señor, Lucinda se lo merece. Sí, señor. Se lo merece. Claro que sí. Tenemos penínsulas, estrechos, cabos, golfos y archipiélagos. Vamos a poner cabos. Cabos, muy bien. ¿Preparado? Tiempo. Termina la frase. En el cole había que aprenderse las lecciones de cabo A. Arrado. Correcto. Vamos con la segunda. Tiempo. Militar de la clase de tropa, inmediatamente superior al soldado o marinero e inferior al sargento. Cabo. Correcto. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué cabo situado en la provincia antártica de Chile está considerado el punto más meridional de América? A mí no me mire que no te lo voy a decir. ¿Cuál podrá ser? El único cabo que me sé es cabo cañaveral. No, no es correcto. Es cabo de hornos. Vamos con la última. Tiempo. ¿Qué mítico actor daba vida a Sam Bowden en El Cabo del Miedo, dirigida por John Lee Thompson? Marlon Blando. No. Gregory Peck. Me acabo de cortar mi chiste. Que llega una señora al médico y se pone al lado y dice, perdón, ¿quién es la última? Dice, van nombrando y dice, uy, qué buena es todo, pero ¿quién es la última? Bueno, terminamos con Javier. Javier, ¿a quién reta? Uy, qué mañana. Uy, qué tarde. Uy, qué día en general. Javier, ¿a quién reta? Pues voy a retar a Oscar. A Oscar. Muy bien. Tenemos penínsulas, estrechos, golfos y archipiélagos. Golfos. Y no me gusta señalar. Eso es por ser Invenvenati. Que quedó bonito porque además miró para ti y dijo, golfos. Muy bien. Desde el cariño. Golfo. ¿Preparado, Oscar? Preparado. Tiempo. ¿En qué comunidad autónoma española se encuentra el Golfo de Cádiz? En Andalucía. Correcto. En Andalucía. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Cómo se llama el perro vagabundo y Casanova que se enamora de Reina en la Dama y el Vagabundo? No. Paso. Vagabundo. No me pasa. El tema. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué golfo baña las costas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las de tres regiones francesas? El Golfo de Cantábrico. No. El Golfo de Vizcaya. De Vizcaya. Sí. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué emirato invadió Irak en agosto del 90 desencadenando el conflicto bélico conocido como Guerra del Golfo? ¿Qué emirato invadió Irak en agosto del 90 desencadenando? No caigo ahora mismo. ¿Paramos el reloj? Paramos. Paramos el reloj. Kuwait. Kuwait. Antonio. ¿A quién retas? A Lucinda. Muy bien, a Lucinda. Total, a Lucinda. ¿Me la devolvió? Total, a Lucinda. Está de pie, tiene los zapatos puestos, lo que te está. Tenemos penínsulas, estrechos y archipiélagos. Península. Península. ¿Preparada, Lucinda? Sí. Sí, a ver, porque a lo mejor no son penínsulas del futuro, que en el futuro ya hemos visto cómo te desenvuelves. ¿Preparada? Preparada. Tiempo. En Canarias, ¿qué adjetivo no despedirás? En Canarias, ¿qué adjetivo recibe quien procede de la península? Península. Correcto. Ese es el no despedirás. Hay odio de península, no vamos a nombrar. Son, y lo llaman godos, pero los godos y los visigodos, eso les hace más tiempo. ¿Preparada, Lucinda? Sí. Tiempo. ¿En cuántos países está dividida la península ibérica? En dos. Correcto. ¿Cuáles son? Portugal y España. Correcto. Correcto. Correcto doble. Aunque queda un trocito de Gibraltar y un trocito también de Andorra, pero dos. Gibraltar, que claramente es inglés. Pregúntale a alguien de Gibraltar de dónde es y dice, Dios, inglés. Digo, pues ya está, pues estupendo. Vamos con la tercera. Tiempo. Lengua de tierra que une dos continentes o una península con un continente. El ismo. Correcto. Digo, si viniendo de la isleta, ella no sabe lo que es el ismo, entonces ya vamos listos. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué península comprende la parte continental de Dinamarca y la parte más septentrional de Alemania? La is... Te voy a decir la península de Normandía. Pues no, no es correcto. Las dos primeras sí te salieron bien. Península de, pero en este caso es Jutlandia. Eso es difícil. Hombre. Oscar, ¿a quién retas? A mi compañera Sandra. Muy bien. Sandra, ¿te vas a retar con estrechos o archipiélagos? Archipiélago. Archipiélago. ¿Preparada, Sandra? Vamos. Tiempo. ¿Qué radio pública de ámbito nacional emite el espacio Archipiélago Noticias en Canarias? Radio Nacional de España. Correcto. Radio Nacional de España. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué nombre colectivo reciben los archipiélagos de Canarias, Cabo Verde, Madeira y Azores? Paso. ¿Paramos? Sí. Macaronesia. Las islas de la Macaronesia. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿A qué isla del archipiélago canario está adscrita administrativamente La Graciosa? Lanzarote. Correcto, a Lanzarote. Y por último, tiempo. ¿A qué país europeo pertenecen las islas Lofoten? ¿A Reino Unido? No, a Noruega. Noruega. Los fiordos. Sandra, cuéntame, ¿a quién retas? Reto a Javi. A Javi. ¿Preparado, Javi? Preparado. Te va a retar con estrechos. Estrechos. Sí, ¿no? La que queda. Javier. Tiempo. ¿Qué estrecho se debe cruzar para pasar desde el Atlántico al Mediterráneo? El estrecho de Gibraltar. Correcto. El estrecho de Gibraltar. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué dos islas canarias con el islote de lobos en medio están separadas por el estrecho de la Bocaína? Fuerteventura y Lanzarote. Correcto. Fuerteventura y Lanzarote o Lanzarote y Fuerteventura. Ambos inclusive. Vamos con la tercera. Tiempo. Según la RAE, paso estrecho y largo entre paredes, casas o elevaciones del terreno. Paso estrecho y largo entre paredes, casas o elevaciones del terreno. No, no caigo. Paso. No caigo ahora. Callejón. Callejón. Vale, vale, vale. Venga, vamos con la última. Tiempo. ¿Por qué reducido espacio marítimo se conecta al Golfo Pérsico con el Océano Índico? Golfo Pérsico con el Océano Índico. Con el Océano Índico. Golfo Pérsico con el Océano Índico. Sí. No caigo ahora. Seguro que me lo hace, pero no caigo, no caigo. ¿Qué caes? ¿Paramos el reloj? Sí, sí, paramos. Estrecho de Hormuz. Por ahí circula el 30% de la producción petrolera mundial. Terminamos así nuestra tercera fase. Vamos a ver quién es nuestro primer concursante en abandonarnos en el día de hoy, por lo tanto, en esta semana. Se nos va Óscar con 1.060 puntos. Óscar, te vas a acordar de Golfo. Sí. Pero por mucho tiempo. Mañana vuelves a estar con nosotros, ¿vale? Hasta mañana. Nosotros nos vamos directos ya a la cuarta fase, la de los pulsadores. Vamos allá. Vamos con la cuarta fase. Dividimos a nuestros concursantes en parejas y nos quedan Lucinda y Antonio por un lado, Javier y Sandra por otro. Chicos, ya saben, los primeros que asierten cinco se meten en la gran final de hoy, la primera de la semana. Lucinda, Antonio, ¿preparados? Sí. Estas son sus opciones. Alemania, Bélgica. Tiempo. ¿Qué mercado emisor es más importante para el turismo en Canarias? Alemania. Sí, yo también diría que Alemania. Alemania. Correcto. Ocupa el segundo lugar después del Reino Unido. Turno para Javier y Sandra. Teatro Leal, Teatro Real. Tiempo. ¿Qué teatro está en San Cristóbal de la Laguna? Teatro Leal. Venga, por favor. Curiosamente, cae la pregunta y los dos son de la laguna. ¿Cómo para fallarla? Correcto. Nada más por hacer las gracias, tenían que haber puesto el Teatro Real. Para que veas a la gente esperándoles la entrada de la laguna esta tarde. Después de Twitter. Lucinda, Antonio, tenemos. El Puerto de la Cruz, Vilaflor de Chazna. Tiempo. ¿Qué municipio tinerfeño celebra un carnaval de verano? Puerto de la Cruz. Yo pienso que sí. Lo puse. Puerto de la Cruz. Ay, la cara. No, está la cara en la que tengo siempre. Correcto, el Puerto de la Cruz. Vamos con Javier y con Sandra. Las opciones son Angola, Brasil. Angola es un país, no de donde son los gatos. Los gatos de Angola, eso no son. Tiempo. ¿En qué país se originó el género musical bailable conocido como quizomba? Brasil. Si hubiese estado ocio en la laguna, es Angola. Y mira que me gusta. ¿Te gusta la quizomba? Eso, la quizomba, eso con papas fritas. O con papas negras. Y huevos. Eso es una maravilla. Lucinda. Antonio. Las opciones son Naranja, Verde. Tiempo. ¿De qué color tiene el pelo el payaso Krusty de los Simpsons? Verde. A mí me pueden decir. A mí también. Pues verde. Verde. Correcto. Está asustada. Lucinda, está asustada. Es que se ríe así. Javier, Sandra. Voy con ustedes. Antera, antena. Tiempo. ¿Qué palabra está relacionada con la botánica? Yo también. Antera. A ver. Correcto. Hacemos recuento porque ahora mismo el marcador está de la siguiente manera. Tres puntos para Lucinda y Antonio. Dos puntos para Javier y Sandra. Están ahí, ahí, cerquita de la final. Nuestra primera pareja. La pareja que viste de negro. Voy con ustedes, chicos. Tenemos Don Juan, Don Mendo. Tiempo. ¿Qué seductor y libertino personaje creó Tirso de Molina en su obra? Don Juan. Seductor, ¿no? Don Juan. Sí, porque Don Mendo era un poco vengativo. ¡Correcto! Xavier, Sandra. Costa Calma, Corralejo. Tiempo. ¿Qué localidad está más cerca de Morrojable en Fuerteventura? Corralejo, ¿no? Corralejo, creo. Creo. Vamos a ver. Por aquello de las playas, ¿no? Sí. Vamos a ver. Pues no, es correcto. Es Costa Calma. Nada. Justo al ladito. Turno para Lucinda y Antonio. Si aciertan, están en la final. Ana Bolena, Juana de Arco. Tiempo. ¿Cuál de estas figuras históricas no vivió en la Edad Media? Ana Bolena. Juana de Arco. La Edad Media te quemaron. Para mí las dos son antiguas. Antiguas son las dos. En eso estamos de acuerdo. Antiguas son las dos, pero... Ninguna ha estado la semana pasada por las canteras, caminando. Correcto, es Ana Bolena. Están en la final. Lucinda y Antonio, así que despedimos. Antes de irnos ya a la gran final, a Javier y a Sandra, que mañana volverán a estar con nosotros. Hasta mañana, chicos. Y ahora sí, nos vamos directo a la gran final. A punto de comenzar estamos nuestra primera gran final de la semana. Atención, porque tenemos 23.200 euros de bote. Ponemos 400 euros más en juego y hacemos un total de 23.600 euros. Que no es que yo me quiera enterar, Lucinda, pero tú sabes cómo la gente que nos ve, que es muy novelera, y en qué se quiera gastar el dinero en Lucinda, en qué se quiera gastar el dinero en Lucinda. Son cosas de ella, pero bueno, dilo. Bueno, en principio la idea es viajar, porque cuando empezó... Súper original. No, pero te explico, te explico. Teníamos pensado ir a Egipto, a Rusia, cuando empezó la pandemia. Es un viaje que tenemos pendiente. Muy bien. Entonces, en principio eso, y por supuesto, pues, tapar agujeritos que alguno sabe. 23.000... Sí, albañilería todo el mundo quiere hacer, pero 23.600 euros te da para irte a los dos. Por eso. Eso que sí, va. Es más, en el mismo taxi, ni te baje, sino tú dices, pare por aquí, espera un momento nomás que voy a ver esto aquí. Pues todo eso, muy bien. Cuéntame, Antonio, ¿tú qué quieres hacer con 23.600 euros? Pues yo había empezado a comprarme un coche. ¿Comprarte un coche? Sí, que el que tengo ahora está medio hecho por loco. Y, pero, su marcha adelante, marcha atrás, las cuatro ruedas, todo. Con todas, sí, sí. Hasta ruedas de repuesto, incluido. Hasta ruedas de repuesto. Uf, maravilloso. Señores, arrancamos ya con la final de hoy. Vamos allá. ¿Preparada, Lucinda? Preparada. ¿Preparado, Antonio? Sí. Estén tranquilos, piensen antes de responder, que me dan unos disgustos a veces. Lucinda, ¿cuáles fueron las flores más famosas pintadas por Vincent Van Gogh en 1888? Los girasoles. Correcto, los girasoles. Antonio, vamos a por los retrovisores del coche. Vamos, fea. ¿Aparato de conexión eléctrica para cargar baterías? Cargador. Correcto, Cargador. Lucinda. ¿De qué dúo formado por las hermanas Encarna y Toñi Salazar es la canción Solo se vive una vez? Azúcar Moreno. Correcto, Azúcar Moreno. Antonio. ¿A los aficionados de qué club de fútbol reúne el portal aupatretic.com? ¿De el Atlético de Bilbao? Correcto. Lucinda. ¿Qué playa de Gran Canaria, muy cerca de Agaete, se utilizó como localización en la serie The Witcher para ambientar la playa de Gorsbelen? ¿Puedes repetirme, por favor? ¿Qué playa de Gran Canaria, muy cerca de Agaete, se utilizó como localización en la serie The Witcher para ambientar la playa de Gorsbelen? ¿Voy a decir Beneguera? No es correcto, es la playa de Guayera. De 23.600, Lucinda, a 200 euros. Vaya fuerte aventurada. Sí. Antonio. ¿En qué Villa Canaria se celebró en 2019 el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias? Ni idea. ¿Te lo digo yo? En la Villa de... La Rodaos. No es correcto, fue en Garachico. De 23.600 a 200. Para gasolina. Para gasolina. Lucinda. A ver. ¿Con qué tipo de leche se debe elaborar un queso para que entre en la denominación de origen protegida queso manchego? Con leche de oveja. Correcto. Si no es 100% de oveja de raza manchera, no se considera queso manchego. Antonio. Multitud de abejas con su maestra que, juntas, salen de una colmena para formar otra colonia. Enjambre. Correcto. Enjambre. Lucinda. ¿Cuál es el nombre de la capital de la isla de La Palma, famosa por sus calles adoquinadas y casas con balcones de madera? Santa Cruz de La Palma. Correcto, Santa Cruz de La Palma. Turno para Antonio. ¿Cuál es el título del tema musical principal de la película de animación Coco? Coco. No. Recuérdame. Recuérdame. Hoy me tengo que marchar, recuérdame. La canta Carlos Rivera y también hay una parte que canta Marco Antonio Solís en esa película. Lucinda. Ay, Dios. Si aciertas son 200 euros. Si no aciertas y aciertas, Antonio, entramos en fase de desempate. ¿Preparado, Lucinda? ¿Qué color es el predominante en la bandera de Brasil? Cuidado. ¿Me la puedes repetir? Sí. ¿Qué color es el predominante en la bandera de Brasil? Te voy a decir verde. ¿No? 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 La cara. Visualiza la bandera. Para visualizar la bandera, mejor cierra los ojos y visualiza la bandera. Por eso, por orden e progreso. Verde. Estoy confundiendo la palabra portugada. ¡Correcto! 200 euros que se llevan Lucinda para la casa. Gracias a esa bandera de Brasil, donde también están los colores azul y amarillo, pero el predominante es el verde. Nosotros, que no hemos entregado el bote, lo hacemos crecer un poquito más. 200 euros para mañana, que se suman a los 23.200 ya existentes y hacen un total de 23.400 euros. Hasta mañana. Sean felices. Gracias. Gracias.